buenas noches quedan pocos minutos para que se termine el flash sale que en su compra de 75 dólares por 25 dólares más se puede llevar el aceite de juvenil por 25 dólares dólares este aceite es multiuso es para el cabello y para la piel wow lo mejor y otra cosa que les quiero anunciar es se me ha olvidado y es que en este mes de abril si uno avanza de rango lo van a premiar con un kit súper espectacular que ok si usted quiere entrar al negocio y llega si uno entra a siendo marketing partner socio del mercado pero si usted en el mismo mes que usted entró digamos el mes de abril llega a manager marketing partner usted se lleva este equipo este equipo está valorizado en 399 dólares entonces se imagina todo esto está valorizado en 399 está espectacular entonces si por primera vez usted llega a manager marketing partner por primera vez que es el rango del primer liderazgo se va a llevar que sería el shampoo de purify que es para la caspa se va a llevar el aceite de juvenil o sea este aceite que vale 100 dólares se va a llevar el vacution que es un retinol vegano y el colágeno y el ice mode esto le cuesta 399 el envío está incluido entonces esto es lo que viene en este set llegando al primer rango de manager marketing partner si usted es está en el negocio pero no ha avanzado en ningún rango está en primer rango y por primera vez llega a manager marketing building usted se va a llevar este otro kit que está valorizado en 500 dólares o sea este 519 dólares acá mire este es el valor de todo de los del kit si llega usted a manager marketing 519 dólares ok que está incluido wow está incluido el shampoo purify el vinagre el aceite de juvenil el retinol el rewind el colágeno y el ice mode so si usted llega a manager market building se va a llevar estos 6 productos y a su online le va a llegar el retinol sería este ok eso está espectacular para todos los que quieren comenzar el negocio si usted quiere entrar al negocio y hoy puede ser uno de esos tiempos que aprovecharlo porque esto está valorizado en es estabilizado en 400 y este es 519 más el producto que le llega de inscripción usted se inscribe y usted paga si usted quiere entrar con el kit menos menor se puede entrar el que cuesta 199 dólares y con los taxis se le hacen 230 dólares más este regalo esto sería espectacular créanme de cuando yo entré no estaba esta gran oferta y esto es buenísimo esto es para el mes de abril son mes de abril aquí está si usted quiere más información pues ya saben estos son los rangos que que si usted alcanza se va a llevarse estos productos totalmente gratis el envío está súper también está gratis y qué más puedo decir si usted quiere comprar a última a último minuto también el aceite de rejuvenic lo puede hacer con tenemos ocho minutos ok claros tan claro que claro necesite más información hagan saber todo esto usted también lo tiene en su back office si usted vip quiere empezar al negocio usted puede va a pagar nomás la diferencia de los 19.99 y ya puede hacer market partner pero si llega manager market partner se llevará esto todo esto se va a llevar ok esto es todo lo que tenía que decirle y también quería presumir esas colochos esos colochos hoy usted la línea de porfine champú y el champú y la mascarilla de vinagre es todo no sé ni crema ni nada ni definir los rizos si mira espectacular un pelo healthy ok y dios les bendiga chao chao goodnight